Y por la mente me pasa Cambiarte por otra porque tú me encantas Me gusta verte con ropa pero más sin ella Cuando te levantas Está bonito pensar que tú piensas lo mismo Que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma A la hora de amarnos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Yo ya te lo di Y me olvido de todo Y me olvido de todo Tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas yo voy A donde vayas yo voy Y todo porque te amo 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 Y todo porque te amo